Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién me saluda? ¿Quién no? ¿Cómo estás hermosa? ¿Todo bien? ¿Qué es doña Guadalupe? Que me han platicado mucho de ella. ¿Es doña Guadalupe? Se ve más chavita. ¿Cómo están? ¿Cuántos años tiene aquí? Pues aquí ya tengo cuatro años de vivir aquí. ¿Y por quién llegó? ¿Por algún familiar? Ahí viene mi hija. Ahí viene su hija. ¿Su hija la trajo aquí? Sí. Y aquí estoy viviendo con mi hija, 14 años. Más la verdad, yo me lo voy pasando con la verdura. ¿Para qué voy a decir que estoy rica, tengo dinero? Y no hay. Compro espinaca, verdolaga y lo voy a hacer mi lucha. ¿Todo, doctor, doña Guadalupe, me dan chance? Sí. ¿Quién le va a ayudar a cargar, doña Guadalupe? ¿Quién está fuerte? Tú. Eso, un aplauso para doña Guadalupe, ¿no? El jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos ha pedido que quienes nos ven aquí de chaleco rosa, estemos en las casas de todas y todos ustedes. El doctor Mancera nos ha dicho, ve a visitarnos a las casas, diles que los quiero mucho, que estoy con todas y todos los vecinos, y que les trajimos una ayuda alimentaria que mes con mes vamos a estar entregando. También les trajimos aquí a los chavitos, que ¿cuántos niños hay? Muchos. Dicen, y de verdad, me reitero, esto es una parte del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, somos una capital social, y en esta capital social todos y todos estamos aquí para servirles y para tratar con ustedes. ¡Gracias!